VIDEA NOTICIAS INFORMA ¿Cómo te llamas? Hola, Andrea ¿Y tú? Vanessa Iván ¿Y qué van a festejar o cómo se la van a pasar hoy en este 14 de febrero? ¿Cómo van? Pues aquí los tres juntitos Ya festejamos un poco, fuimos a desayunar con más amigos y ahorita vamos a estar un rato juntos ¿Cuál es tu nombre? Nayeli ¿Y qué le vas a comprar a tu novia? A ver, platicanos Pues no sé, aún no sé ¿Cuánto tiempo tienes con él? A ver Muy poquito, como un mes Ay, mira, el amor tiernito de un mes Muy bien, muy padre ¿Algún saludo que le quieras mandar a tu novio? Pues sí, que la llamo mucho, no es cierto ¿Y cómo se llama tu novio? Se llama Alan ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Alfonso ¿Qué le vas a regalar a tu esposa? Pues de hecho, aún no sé, en eso ando Ahorita vengo a comprar algo a mi niño también, que también tengo que regalar algo a ella Muy bien ¿Y piensas, ya tienes planeado algo así como especial o...? ¿Para ella o para la familia? No, para ella Para ella, pues claro que sí, invitarla a salir a comer y ya después ya a ver si nos alcanza el dinero para salir más noche, ¿verdad? Pues sí, porque todavía no es quincena y nosotros los godines lo sabemos Sí, es que está un poquito duro, no creas, esto está muy caro A ver, platíquenos, este, veo que traen sus, este, sus playeras todos así bien padres, a ver, desde cuándo se organizaron, a ver Díganos sus nombres ¿Cómo? Díganos sus nombres Ah, Jocelyn Aranza Rosita Ernesto Marlene Dulce Y luego ya vienen de la escuela y se van a ir a festejar todos o cuál es la onda, a ver Sí, ya nos vamos a ir a festejar ¿A dónde se van a ir a festejar? No, no sabemos No sabemos, pero vamos a festejar a ver qué Ahorita nos fijamos en a dónde vamos a ir Este, a ver, platícanos, ¿cómo vas a celebrar hoy, este día? Uy, ya tengo unos chocolates, unas fresas, la crema chantilly Uy, 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 bien pasional el hombre ¿Algún saludito que quieras mandar a alguien? No, nada, ya todos los que te están viendo aquí en vivo, en Facebook, ¿o dónde? Sí, en Facebook, estamos en vivo Aumentado el número de tarjetones para personas con discapacidad en el municipio Ya con el módulo tenemos un aproximado de dos años y lo hemos estado poniendo aquí en lo que es la parte de Vicente Pecano, aquí en el lugar este Y lo estamos poniendo todos los miércoles a partir de las 10 de la mañana a 3 de la tarde Muy bien En cuestión de tarjetones, en este tiempo, ¿qué tanto ha sido la afluencia de las personas que han querido estar, lo que viene siendo hacer las cosas bien? Ha aumentado la afluencia, efectivamente, anteriormente las gentes no estaban de conocimiento para qué estábamos aquí Ahora con el paso del tiempo, pues la voz se ha estado corriendo de persona a persona y hemos tenido un aumento de personas que así lo están solicitando ¿Hasta ahorita, hasta el momento, se tiene más o menos calculado alrededor de cuántos tarjetones se han estado entregando a lo largo de este tiempo? Del tiempo que comenzamos con el módulo a la fecha, tenemos un aproximado de 300 tarjetones ya en físico expedidos Los requisitos son dos fotografías a color, tamaño infantil, el certificado de discapacidad médica, copia de comprobante de domicilio, copia de tarjeta de circulación, copia de la licencia Si es que hay otra persona que lo está trasladando de un lado a otro, si es la misma, pues de la persona Y un número de teléfono para en caso de emergencia Este módulo se ubica casi cada miércoles, ¿verdad? Así es, todos los miércoles aquí estamos de 10 de la mañana a 3 de la tarde, recibieron todas las solicitudes Este día dio inicio la cuaresma con la imposición de ceniza, en donde fieles se dieron cita en diferentes templos de la localidad Muy bien queridos hermanos, en este inicio de la cuaresma, el Señor Jesús nos invita a ponernos en camino Pero en fin, peregrinar siempre ha sido nuestra vocación, sabemos que caminamos siempre queremos conseguir Las notas que hemos movido en la vida, pero también caminamos hacia la casa de los padres en este año Hoy en este siglo, 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 ahora que somos todo Que Dios nos ha hecho el volvo, el ganado, y que nos quiere para una vocación especial, que es ganar el cielo, pero que la vida es que se acaba Que es necesario aprovechar, que es necesario disfrutar de la vida, de la vida, de la vida, de lo que continuamos Por eso la cuaresma es un tiempo para que nosotros entremos en los otros niños y comencemos a reflexionar sobre el desarrollo de los grupos de muchachos de la región En este siglo, les invito a que, como un ejemplo, un poco más obviado en los otros casos Cuando uno tiene ganas de ir a lo mejor, de llevarse mejor, de sentirse mejor físicamente Que el doctor incluso nos recomienda, vamos a hacer ejercicio para que tengas en la salud Podemos hacernos el propósito de hacer varias cosas, a comer, a caminar, a ejercitar, cuando hicieras en mi casa Más o menos, con esta imagen de los iglesias que tratamos de la iglesia, el Señor Jesús nos invita a que, durante estos varios días, vayamos a un gimnasio espiritual Nos acerquemos a ese gimnasio, que es la vida cotidiana, la vida cristiana, la vida cotidiana No es, es decir, la vida cotidiana, es la vida cotidiana, con sus ventos, con sus actividades, con sus dificultades Y ahí, pues necesitamos que entre un instructor, alguien que nos enseñe, ¿por qué? Porque, cuando uno va al gimnasio no puede comenzar O sea, 50 kilos, tiene que comenzar, poco a poco, ¿verdad? Porque va a crecer, se nos vuelve a lastimar, cuando uno nos tiene que enseñar, no tiene que hacer ejercicio Por ejemplo, la bicicleta, sino la rodilla, se va dañando, tantas cosas, necesitamos al mismo que nos oriente ¿Quién va a ser el instructor en este gimnasio? Pues es el mismo Jesús Jesús, Jesús que con su vida, con su ejemplo, con su palabra, con la vida de la iglesia Nos sigue instruyendo a cada uno de nosotros, nos sigue dando las pautas, las rutinas Para que nosotros vayamos creciendo como verdaderos hijos de Dios El gabinete auditivo empieza a dar frutos a la población de la piedad y sus alrededores Gracias a las gestiones realizadas entre el gobierno municipal con la empresa Blauton Tecnología de Salud de la ciudad de Guadalajara, Jalisco Esta semana empezó a brindar servicio el gabinete auditivo que se instaló en el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF El cual ya empieza a favorecer a aquellas personas que padecen de problemas auditivos María del Socorro León, presidenta del DIF La Piedad Comentó que las acciones se hacen en favor de quienes están en desamparo Los que ocupan ser inscritos en algún programa o aquellos que no tienen el recurso económico para comprar un aparato auditivo Esta área que se implementó en la institución indicó que es una oportunidad para mejorar la calidad de vida de los débiles auditivos El horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes Además, las personas pueden marcar al teléfono 522-0122 para hacer su cita Expresó Socorro León En este gabinete también se le da mantenimiento a los aparatos auditivos limpieza de mangueras, micrófono, cambio de pila o alguna otra cosa que se requiera Los equipos que se tienen cuentan con un año de garantía y son a muy bajo costo Finalizó la presidenta del DIF Muy bien, bueno pues ahora vamos a pasar a lo que es la información de la región La tarde de ayer se llevó a cabo el tradicional martes de carnaval realizando el recorrido por las calles de la cabecera municipal de Numarán Al ritmo de la banda, la participación de las mojigangas y ante la presencia de decenas de ciudadanos fue como se vivió el evento además de la participación de la reina del carnaval En el evento se realizó además el juego de palo encebado donde fueron algunos participantes que lograron ganar algunos regalos Cabe mencionar que este carnaval se realiza previo al inicio de la cuaresma que comenzó este miércoles con la imposición de ceniza El pasado 13 de febrero el presidente municipal José Leiva Duarte acudió a supervisar el proceso de la obra que se está llevando a cabo en la calle Hidalgo en la cabecera municipal de Penjamillo en donde efectivamente se puede apreciar un excelente trabajo que el gobierno municipal está llevando a cabo en pro de la ciudadanía a través de la Dirección de Urbanismo y Obras Públicas con la finalidad de mejorar la vialidad para todos los penjamillenses Hemos vuelto y a continuación les voy a presentar todo lo que está aconteciendo aquí en el estado La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario rehabilitó y aperturó 204 kilómetros de caminos rurales o sacacosechas en el municipio de Uruapan con los cuales se beneficia a más de mil familias del sector rural de dicho municipio además de construir 51 ollas, bordos y abrevaderos para captación de agua de lluvia con una inversión superior a los 6.7 millones de pesos Pascual Sigala Paez titular de la dependencia arriba citada dio a conocer que en este municipio se impulsa de manera importante al sector rural gracias a la coordinación que existe con la autoridad municipal Sigala Paez informó que prácticamente se ha trabajado más de 10 comunidades pertenecientes al citado municipio El responsable de la política agropecuaria de la entidad destacó que a través de la Dirección de Infraestructura Básica Agropecuaria a cargo del ingeniero Isidro Toledo Barcenas se ha enviado maquinaria pesada no solo para la apertura de caminos sino también para la construcción de bordos, ollas, abrevadores para el sector ganadero, entre otras El funcionario estatal dio a conocer que se realizaron estas acciones que benefician a los habitantes de la localidad ubicada al sur, norte, oriente y poniente de la cabecera municipal principalmente zonas de difíciles accesos con la finalidad de comunicar a los productores con los mercados para que también puedan ofertar sus productos La directora general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Michoacán y FEM, María Guadalupe Díaz Chagoya dio el banderazo de inicio para la construcción de la techumbre en las canchas de usos múltiples de la Escuela Secundaria Técnica 128 ubicada en la colonia Jesús Romero Flores de esta capital obra que tendrá una inversión superior a los 2 millones de pesos Ante la comunidad escolar, la funcionaria estatal destacó que desde inicio de la administración que encabeza el gobernador Silvan Orioles Conejo se asumió el compromiso con los jóvenes de la entidad de dotarlos de infraestructura digna, segura y óptima para que puedan desarrollar al máximo sus capacidades y habilidades Hoy somos testigos del compromiso cumplido del gobernador en Michoacán seguimos haciendo las cosas bien estamos fortaleciendo la infraestructura educativa con lo cual generamos oportunidades para un mejor futuro para los estudiantes del estado, manifestó detalló que con la construcción de la techumbre se benefician de 652 alumnas y alumnos quienes podrán realizar sus actividades deportivas y sociales protegidos de las inclemencias del tiempo después de dar el banderazo de arranque las autoridades entregaron 652 kits de útiles escolares a la comunidad estudiantil La Dirección General de Culturas Populares a través de su unidad regional en entidad y la Secretaría de Cultura de Michoacán realizaron la entrega de los apoyos financieros del Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias de Michoacán 2017 a 20 proyectos beneficiados El evento estuvo encabezado por la encargada de la política cultural en Michoacán Silvia Figueroa Zamudio quien destacó el beneficio del PACMIC y la forma en que ha apoyado a la sociedad de los centros urbanos y rurales de la República Mexicana Si bien es un apoyo al desarrollo de sus proyectos este recurso económico también da un reconocimiento a la labor que hacen sus respectivas comunidades Este programa surgió hace más de 20 años y ha sido muy exitoso y benéfico Hoy entregamos apoyos a los 40 proyectos beneficiados que dan un total de 2 millones 205 mil 145 pesos comentó Figueroa Zamudio La encargada de la política cultural recordó que el PACMIC se renueva anualmente gracias a la permanencia de los grupos comprometidos con la defensa y preservación de su cultura Por su parte, la jefa de la Unidad Regional de Michoacán y Dirección General de Culturas Populares en Michoacán Cintia Irey Vargas recordó que cada uno de los proyectos recibidos por el programa PACMIC 2017 fueron evaluados por tres jurados quienes se reunieron en una sesión de dictaminación plenaria en donde se eligieron los proyectos merecedores al apoyo financiero Muy bien, bueno pues usted está informado de lo que acontece aquí en el municipio y en la región mi nombre es Jorge Gudiño nos vemos en la siguiente emisión de Videanoticias Pásenla muy bien Gracias por ver el video